Hola, ¿qué tal? Soy Abil, Técnico Deportivo de la Consejería de Deportes del Ayuntamiento de Parápeor de Jarama y aquí estoy para proponeros una nueva sesión que con todos estos días duretes debido al COVID-19 que estamos confinados todos en casa, bueno, pues intentamos haceros que las tanqueamientos tanto sea un poquito más llevadera, un poquito más amena y además nosotros como técnicos deportivos pues con todo el canillo del mundo estamos haciendo esta pequeña labor que es intentar activar el mayor número de gente posible, tanto conocidos como los que no los conozcáis y nada, os invito realmente a que echéis vista atrás de todas las sesiones que tienen mis compañeros colgadas y así por lo menos podáis, si no habéis hecho nunca actividad física, si el día de hoy os vale para comenzar, pues perfecto y si ya lleváis haciendo un bagaje de clases de las anteriores, pues seguís así y esto va perfecto, ¿vale? Bien, pues hoy lo que te propongo es una sesión que está dividida en 5 retos, ¿vale? 5 retos que son cortitos y de tal forma que sea también como una especie de juego entre familiares y amigos, de tal forma que, bueno, pues si queréis os podéis grabar en vídeo, se los podéis enviar a los familiares, amigos, a todos los que conozcáis si queréis y así, por ejemplo, si os digo, primer reto, si lo llegáis a conseguir, pues lo grabéis un vídeo, se lo enviáis a ellos y ellos, pues al fin y al cabo es como una especie de pique que podéis hacer entre vosotros para decir, pues lo he conseguido, no lo he conseguido, ya te digo, son retos que al principio son fáciles de conseguir, sobre todo más encaminados a niveles de iniciación y luego poquito a poco, pues se van complicando, ¿vale? En esta pantallita de aquí, bien, pues te voy a poner, pues toda la información que vayas necesitando en cada reto, ¿vale? En la parte de arriba, te voy a poner el número de reto que es, para que si quieres ir buscando retos y demás, pues si has hecho uno y quieres pasar el otro día al segundo, pasa directamente con el mando, lo pasas y te va directamente al segundo. Bien, en la parte del medio, ¿vale? Te voy a colocar lo que es la descripción del, o lo que necesitas saber del reto, ¿vale? Pues si acaso no has escrito previamente o te has perdido algo y en la parte de abajo del todo, pues te voy a colocar el tiempo, ¿vale? Y ahí es donde va la historia de esta clase de hoy, que si tú, por ejemplo, haces un reto y solo consigues hacer un minuto de trabajo, no, pues no pasa nada, al día siguiendo lo intentas y si llegas a un minuto y medio, pues habrás que mejorar un poquito y así día a día. Y así, pues aparte, nos ayudas también a nosotros a intentar que haya mayor gente haciendo actividades físicas desde su casa, ¿vale? Son todos ejercicios bastante básicos, pero cada vez se van complicando, ya lo veréis. Y el primer reto ya lo verás, luego te lo explicaré. Pero antes de empezar, empezamos con un calentamiento que o bien puedes coger el mío, o bien puedes coger uno de los compañeros de las sesiones suyas atrás. Así que nada, lo dicho, siempre para todas las sesiones, una botellita de agua y una toalla. Y para mi clase de hoy, solamente vamos a necesitar un extra de una silla, para el primer nivel sobre todo, y una esterilla, ¿vale? Una esterilla, alfombra o algo que no resbade, ¿ok? Así que, colocamos música, listos, y empezamos con el calentamiento, ¿ok? Facilito, es un calentamiento sencillote, ¿bien? Si estás sencilla, por lo menos, puedes ir moviendo piernas, brazos y demás. Pero por ahora, vamos a ver, mano a cintura, piernas un poquito presionadas, y arriba. ¡Hop! 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 Solamente vamos a activar, no son ejercicios complicados en el calentamiento, ¿eh? Seguimos, volvemos, al calentamiento, vamos. ¡Hop! 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 Te quedas aquí abajo. Y desde aquí con los brazos. Y las muebles giros. Rápidos. Recuerda, siempre los días un poquito flexionados, ¿ok? Rápido. Rápido. Igual, pero como si estuvieras dando el palco así, guardad también de todas las manos, ¿eh? Rápido. Y esto es suave, con los brazos. Vamos delante, círculos. Ese es. Ese es. Y ahí haces atrás, vamos. Ese es. Ese es. Ese es. Ese es. Igual, pero abrimos brazos. Solamente a esta altura donde. ¡Hop! Ese es. Rápido. Suave. Bien. Un poquito a poco activando. Movilizando. Suavecito. ¿Están listos? Siglo. Piedras un poquito más abajo, un poquito. Y brazos. ¡Hop! Patas, palmas. Tres. Dos. ¡No! Siglo. Subo. Ese es. Ese es. Ese es. ¡Guau! Es facilito. Y vamos ahí, ¿eh? Activando poquito a poco. Tres. Dos. Uno. Manos. Cadera. Y desde aquí, sumo tobillo. ¡Vamos! 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 Igual. Pero llevas tu mano arriba. Y al pie cruzado, ¿eh? ¡Llevaramos! ¡Vamos! 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 Recuerda, ¿eh? Si no quieres este calentamiento, cualquiera de mis compañeros que han hecho un entrenador de sesiones, es más genial que los pies todos, ¿ok? ¡Vamos! No creemos este calentamiento. ¡Vamos! Quiero ir a mi sitio y la pierna. ¡Op! ¡Op! Por más de otra patada. Ya que aquí nos ponemos muy valor, cambio. ¡Op! Bueno, pues la falta de aire es un valor imaginario y por qué no, ¿eh? Cambio, cambio. Cambia. En el sitio, vas corriendo. Y las manos. La frente. Bien, pues después del calentamiento te presento el primer reto. Lo único que necesitas saber es que vamos a usar una silla, una silla estable. No van a utilizar de esas de ligera plegables porque son más peligrosas a la hora de hacer ejercicios sobre ellas. Bien, lo segundo que necesitas saber es que cuando estemos sentados, tenemos que intentar apoyar la mayor parte de la espalda posible, incluida la zona lumbar, para así evitar dolor en cualquier zona de la espalda. En caso de que no quieras utilizar la silla, bueno, por los ejercicios que nosotros vamos a hacer sentados, los puedes hacer igual, pero desde pie haciendo una pequeña amortiguación o impacto para subir un poquito ese nivel si lo quieres. Igual, nosotros cuando hagamos los ejercicios lo vamos a hacer ahora para presentarlo sin peso, pero en el caso de que quieras aumentar un poquito, pues te coges un poquito de peso, ya esa mancuernas, botellas de agua, bris de leche, lo que tú quieras ahí para intentar aumentarlo. Pero como va destinado a nivel de inflación para gente un poquito mayorcita o que incluso no haya hecho actividad nunca o que no esté practicando actividad física regularmente, pues ¿por qué no comenzar por esto? Son cuatro minutos, así que nada, prepara la silla que comenzamos. Vamos allá. Recuerda, si lo necesitas, trajito de agua, espalda apoyada, manos y pies. Venga. Exemplotando, cardio. De lado a lado. Abre delante a atrás. Y exilido. ¡Genial! Abre y cierro. ¿Listos? ¡Va! Perfecto. Están listos corriendo en el sitio. Bien apoyada en espalda. Encerrados Y comenzamos a levantar ¿Están listos? Venga, arriba Si quieres puedes echarle a ella al subido, ¿ok? Eso sí Perfecto Bien, si no te puedes levantar Te quedas en el sitio y te quedas en el lugar ¿Vale? En brazos ahora hasta la elevación de onda Tienes tres veces más Encerrados Una más Genial Y ahora los brazos van hacia atrás, mira Genial Más Y la tercera Bien Una más Y los bíceps Recuerda, si no te puedes levantar Lo haces aquí Bien No hay espejo para nuevo ese Preparados Nos agarramos a la psique Y volvemos a comenzar ¿Listo? ¿Vas? Nada a lado Vámonos Bien, bien, bien Bien Y grandes ¿Lista, listo? Delante, brazo ¡Oh! Bien, muy bien La espalda, ¿eh? Genial Intenta hacer un poquito de esfuerzo con las manos hacia la silla Como si quisieras levantarte Abre y cierra En el sitio Corriendo Abre un poquito de piernas aquí ahora ¿Listas, listos? Vamos arriba Vámonos Bien 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 Si quieres abrir un poquito de piernas ahí para tener una paz, ¿eh? Genial Bien Genial Brazos arriba, hombros ¡Uf! Bien, bien, bien Comenzamos con los brazos hacia detrás ¿Vale? Atrás A todos los más atrás que puedas Pero intenta no engolgar la espalda Recuerda, si no te puedes mover Te quedas aquí ¿Vale? Tríceps Vamos allá Bien Una más Te quedas Piernas abiertas y más Te quedas bien apoyado Abre un poquito más de la anchura de patas Y desde aquí Abro pierna Delante, atrás Perdona Delante, atrás Delante, atrás Tres Dos Uno Piernas Y corriendo Vas Bueno, ¿qué tal ha ido ese primer reto? Bien, ¿no? Sencillo Pero sobre todo, ya sabes Iba enfocado O iba más encaminado Hacia la gente que se mueve menos O que tiene menos actividad física diaria Y que por lo menos Su objetivo era ese El activarles En este segundo reto Aumentamos un poquito el nivel Se trata de hacer 100 sentadillas No te asustes Que parece complicado Pero ya verás Como te las haces en un pispás Lo importante es Que cuando hagas el gesto Ya lo sabes De todas las explicaciones De mis compañeros Es que al flexionar rodillas Las rodillas Nunca sobrepasen La puntita de los pies Y si podemos Que vayan alineadas Con la línea del tobillo Bien, en caso de que lo necesites Bueno, pues te puedes apoyar En una silla O en algún otro sitio Y así poder tener Un poquito más de estabilidad Yo te voy a proponer un ritmo Porque la canción dura Tres minutos Y algún segundito Y desde ahí Si lo haces con mi ritmo Ya verás como llegas al final Si no lo consigues Bueno, pues intenta el otro día Y a por ello Así que nada Preparados Listos Y vamos a por ello Ahí están, listos Colocamos música Y nos ponemos en marcha rápido Tres, dos, uno Más Más Lleva la cuenta conmigo Por si me pierdo, eh Bien Cinco, cinco Vamos allá Tres, dos, uno Ya llevamos diez Recuerda llevarla Vente conmigo Quince Si no lo llevas Es posible que hagas Alguna de más Tres, dos, uno Vente conmigo Adiós, vente Bien Y un camino abajo Perfecto Vente yo Veinticinco Vamos allá No te confundas Vamos allá Treinta, treinta Perfecto De cinco Tres, cinco Tres, cinco Yãy Tres, cinco 50, vámonos. ¡Vamos! 55. No pierdas postura, ¿eh? No pierdas. 60, 60. Lo va a devastar, un poquito, ¿eh? No pierdas, 65. Acabad ahí. No pierdas la cuenta. 75. Queda menos, ¿eh? Me quedan 20, 80. Recuerda, posición, vámonos, 85. 6. Vamos allá. 90. 97, 98, 99. Si puedes, quédate abajo. Un minuto bien ahí, ¿eh? ¿Puedes? Conseguido. Bueno, ¿qué tal ha ido ese segundo reto? ¿Qué tal las piernas y el gluteo bien? Bueno, pues vamos a intentar empezar con el tercero ahora. Lo único que necesitas saber es que vamos a usar una esterilla. Y es el mejor momento para que si estás viviendo en este momento de esta situación por el COVID en casa con más familia, bueno, pues se pongan a tu ladito, se tumben contigo y, sobre todo, más dedicados a los más chiquitines de la casa o chiquitinas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así por lo menos, bueno, pues puedes intentar jugar con ellos hoy que intenten imitarte, aunque ellos no hagan ese trabajo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Abdomen. ¿Bien? Lo más importante que necesitas saber es que la zona lumbar tiene que estar bien apoyada en la esterilla o la colchoneta cuando lo hagas. Para ello, rotamos las pelvis para hacer que la zona lumbar esté bien apoyada en la colchoneta. Y lo segundo es que el cuello no lo saquemos en modo tortuga, ¿vale? Y en caso de que te duela siempre que haces abdominal, es preferible que metas abajo una pequeña almohadita o, si no, que cojas el cuello directamente y apoyes la cabeza en la colchoneta para evitar dolor. ¿Bien? Así que nada, prepara la esterilla, reúne a los que tengas en casa para intentar hacerlo si se pueden tumbar y vamos a por el tercer reto. Vamos. ¿Vamos a ello? Te estoy dando tiempo para que eches el traguito de agua, reúnas a la familia, los pequeñajos, pequeñazas, a todos los que tengas al lado. Si no tienes a nadie, bueno, pues no pasa nada. Lo haces, trabajas, duro y vamos a por ello, ¿vale? Venga. Vamos a ello. ¿Qué suena la música, no? Venga, rotamos. Manitas. Y pies en el aire. ¿Estás listos? Vamos a ello. Abrimos y cerramos. Cogiendo y echando aire, zona lumbar bien, bien apoyada. Venga, arriba. Por las dos. ¿Estás listos? ¿Estás listos? Vamos. Vamos. Una vuelta. De nuevo. Las manos. Arriba, ¿eh? Últimas horas. ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo ha ido esa parte abdominal? Bien, ¿no? La cosa se va poniendo cada vez más interesante, así que... fuerte. Para este cuarto reto, vamos a aumentar un poquito más el nivel, ¿bien? En este caso vamos a trabajar en posición flexión. Si ves que las muñecas te duelen, bueno, pues puedes trabajar igual, con los antebrazos ahí apoyados en suelo, bien, en posición tabla. Que no te duele, inténtalo en plan posición flexión, que vamos a realizar varios movimientos y desplazamientos de forma dinámica en el que trabajaremos los hombros bien fuertes y el abdominal. Así que, sobre todo esas partes. Te voy a dejar un listado con todos los pasos aquí en el lateral para que no te pierdas en ningún momento. Parecen muchos, pero realmente si te das cuenta, cuando empieces a hacer la secuencia o la observes la primera vez, te vas a dar cuenta que son 5 o 6 pasos nada más. Desplazamientos a un lado, desplazamientos a otro, tocar hombros, mover un pie, mover otro... Pero es poquito, es poquito, ya lo verás. Aunque parece muy lioso, al final no lo es. Así que nada, nos ponemos las pilas, nos preparamos y vamos a por el cuarto reto. Vamos a hacer los pasos básicos. Vamos a hacer los pasos básicos. A la izquierda. A la izquierda. Una hop esta vez. Right foot, let's jump. Left foot, let's jump. Cha-cha, real smooth. Turn it out. Watch this again. Take it back now, y'all. One hop this time. Right foot, let's jump. Left foot, let's jump. Cha-cha now, y'all. Now it's time to get funky. To the right now. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. One hop this time. Right foot, two stumps. Left foot, two stumps. Slide to the left. Slide to the right. Criss-cross. Criss-cross. Cha-cha, real smooth. Let's go to work. To the left. Take it back now, y'all. Two hops this time. Two hops this time. Right foot, two stumps. Left foot, two stumps. Hands on your knees. Hands on your knees. Flip on the way. Oh, yeah. Come on. Cha-cha now, y'all. That was not. Turn it out. To the left. Take it back now, y'all. Five hops this time. Right foot, let's jump. Left foot, let's jump. Right foot, let's jump. Left foot, let's jump. Right foot, let's jump. Left foot, let's jump. Freeze! Everybody clap your hands. Come on, y'all. Check it out, y'all. How long can you go? Can you go down low? All the way down. ¿Qué tal es el cuarto reto? Los hombros fuertes, eh? El abdomen es bien activo, y espero que lo hayas intentado por lo menos. En este último quinto reto, el nivel ya es el máximo que vamos a poner por ahora. Es muy fuerte, y en este caso solamente vamos a utilizar el ejercicio de la flexión. Como ves, ya el agotamento va un poquito que ha trabajado media en el cuarto. Pues ahora en el quinto, verás. Bien, como te digo, posición flexión. Desde ahí. Si no puedes apoyar las muñecas o si te duelen, bueno, pues puedes apoyar la parte de los nudillos. Bien. Como tú prefieras. Si ves que tienes un problema o no, pues lo utilizas de un modo u otro. Bien. Pues únicamente lo que tienes que seguir es el ritmo de la música, y cada vez que diga Bring Sally Up, subirás arriba. Y cada vez que diga Bring Sally Down, bajarás abajo en posición siempre de flexión, sin que el pecho toque el suelo. Así que nada. Es larguito, ¿eh? En este caso, funde al máximo. Así que, espero que intentes hacerlo. Pues si no sé si recuerdas, pero al principio del vídeo te dije, yo esto es como una especie de juego para hacer entre familiares y amigos. Bueno, pues en este último quinto reto, voy a retar a mis compañeros de trabajo. A ver quién consigue llegar hasta el final, o por lo menos que intente llegar lo máximo que puedan. Así que nada. Trágito de agua. Descansamos un minutito más, y vamos a por el quinto reto. Vamos. Y bien abajo, ¿eh? Arriba. 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 Me quedo, ¿eh? Tiembla todo, pero me quedo Tiembla todo, pero me quedo Vamos, chiquipo, ¿eh? Un minuto Fuertes, fuertes Va Vamos, chiquipo, ¿eh? Vamos, chiquipo, ¿eh? Vamos, chiquipo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Por mi parte, me alegro de verte por ahí en esta pequeña pantalla y intentaremos verte en las siguientes sesiones y estén conmigo con nuestros tres compañeros. Así que nada, cuidaros mucho e intentar siempre hacer agua en ti antes que en casa. Ánimo, ¿eh? Nos vemos. ¡Gracias!